Bueno, doctor Alejandro Martínez, ¿qué proyectos liderará en la Cámara de Representantes para Beneficio de los Tolimenses? Bueno, tenemos en mente varias iniciativas, Juan Pablo, iniciativas que tienen que ver precisamente con lo que escuchamos durante el proceso de campaña, iniciativas que tienen que ver en nuestro actuar cuando estuve en la Asamblea Departamental recorriendo el territorio, estando en los municipios, iniciativas que tienen que ver con algunos aspectos precisamente de la red terciaria, que es lo que tanto reclaman los campesinos, nuestros empresarios del campo. Pienso precisamente presentar iniciativas en ese orden que tienen que ver cómo vamos a ser nosotros capaces desde el Congreso de fundear con nuevos recursos la inversión para la red terciaria. Estábamos hablando que del presupuesto pasado de 352 billones de pesos, tan solo un billón era destinado a la red terciaria, la inversión de red terciaria al país, y estamos hablando de un número que supera los 140 mil kilómetros de red terciaria en el país, una cifra cercana a los 13 mil kilómetros de red terciaria en el departamento del Tolima, y por supuesto dejar en la línea de la productividad, mirar cómo somos capaces de buscar esas nuevas fuentes que generen esos fondos adicionales que podrían ser precisamente mirando esos peajes de las vías 4G, esos peajes en unos porcentajes importantes, un punto, dos puntos que vayan con destinación específica, pero que la plata no se quede en Bogotá, que no se quede en el Indías, sino que esa plata, esos mayores recursos se han girado directamente a los centros territoriales, a las alcaldías y a las gobernaciones del país. Pensamos que esos mecanismos son los que se necesitan precisamente para seguir construyendo placas, huellas, cintas, huellas, alcantarillas, obras de arte, drenes, filtros, cunetas, que es lo que necesitan esas vías. Por otro lado, pienso presentar y estamos trabajando una iniciativa que tiene que ver con fortalecer el parque automotor de esa maquinaria amarilla de las alcaldías y las gobernaciones. Queremos presentar una reforma precisamente para que la maquinaria amarilla que va con destino, que es adquirida por las alcaldías, por las gobernaciones, con destino al mantenimiento y la rehabilitación periódica o rutinaria de la red terciaria, seamos capaces de generar que sean exentas de arancel y de IVA. Estamos hablando que si una retroexcavadora que puede estar hoy en 350 millones de pesos, somos capaces de quitarle el arancel y el IVA, un número cercano al 42%, pues vemos que las alcaldías sí tendrían capacidad para adquirir, al igual que las gobernaciones, para adquirir maquinaria amarilla. Cuando les estaba hablando hace un instante de fundir con mayores recursos el tema de la red terciaria, también hay que dejar previsto que un porcentaje de esos recursos será girado a las alcaldías y gobernaciones, pero que podrán ser invertidas en el tema del combustible, material de receo, material de arrastre para el mantenimiento de esa vía, así como para los filtros y el mantenimiento de la maquinaria. Es un tema integral que queremos proponer. Cambiando de tema, quiero decirle que, por supuesto, vemos que hay unas situaciones que vienen presentando los municipios relacionados con la tasa retributiva. La tasa retributiva es un valor, es un valor que se cobra, un valor que pagan los municipios, las alcaldías pagan por contaminación de la corriente hídrica, pero estos valores, en la mayoría de los casos, no son pagados de manera oportuna por parte de las alcaldías, de las entidades prestadoras del servicio y van generando multas, intereses que le generan un daño adicional a las alcaldías. Queremos presentar una reforma y un tema de una amnistía temporal para que todas las alcaldías del país se pongan al día, precisamente, con las CAR de cada departamento, que se pongan al día con el tema de tasa retributiva, porque están generando unos impactos negativos en el desempeño fiscal financiero de los entes territoriales. Veo también, cambiando por otro tema, otra iniciativa que quiero presentar, que en algún momento la hablé con algunos congresistas en el pasado, pero que quiero presentar con el propósito de fortalecer los partidos. Y es una reforma en lo que tiene que ver con el Código Electoral. Ustedes recordarán que dice que las listas serán llenadas por los partidos en un número de renglones iguales al número de curules a proveer.